Vamos llegando, vamos a medio camino de la entrada del pueblo de Angangueo Vamos a ver el desastre que hubo, creo que ya está, limpiaron todas las calles Todo el sistema, vamos a ver que es lo que podemos hacer por todos estos damnificados de Angangueo Tenemos las tomas de antes de que estuviera este desastre Tan trágico Mira como se aprecia, a este nivel era donde era el río Y desbordó y hizo el socavón más abajo, como de 3 a 4 metros más abajo Se profundizó más El deslave aquí donde se llevó el concreto Un deslave Que vemos pero no ocasionó ningún daño a estas casas, habitaciones a pesar de que están costa abajo Aquí vemos como se llevó el puente Como podemos observar Hay una junta de Gente que les dieron trabajo temporal El ejército nacional Esta habitación se encuentra aproximadamente como a unos ¿Qué será? En la plena falda del río Aquí tenemos una profundidad aproximadamente como de 25, 12 metros Corriendo el riesgo que se origina De esta casa nos salimos mi familia y yo Por la profundidad del río que estuvo rodando muchas piedras Se escuchaba, temblaba la casa cuando bajaban las piedras Madera y todo lo que se arrastró en el río Es el peligro que corro Ya estoy a cerca de unos 50 centímetros de la profundidad del río Este, si quisiera que hubiera algún apoyo o algo para remediar este caso No sé que se pueda hacer ¿Con qué autoridad o con quién podemos verlo de estas cosas? ¿Algún daño que haya sufrido su familia? No, no No, no hubo ninguna No tuvimos ninguna pérdida No más pérdidas materiales Por decir O sea, pues como herramientas y cosas que teníamos de este lado del río Todo lo se llevó abajo A ver, aquí podemos ver un deslave Sí, era uno de los deslaves mayores Del cerro Miren, va justo al lado de las casas Y llega precisamente a la parte de atrás de muchas de las casas Que nos ayuden porque estamos cerca del cerro y cerca del río Que reciban muchos saludos de su madre Espero que este saludo les llegue Le digo que podemos llegar por internet a esas zonas Poco a poco se irá difundiendo este material A alguien en particular que quiera saludar Que quiera saber que esté bien A mis hijos, estoy bien No se preocupen, hijitos Los quiero mucho Mucho los quiero Pero los extraño tanto Ya quiero verlos Cuántos pueblos traen ahí Mirad Mirad ¿Puedo ver? Se cayó todo, se perdió todo aquí. Se cayó todo, se perdió todo. Se cayó todo, se perdió todo. Se cayó 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 todo. Allá en la parte de abajo se ve cómo está la escuela toda abnegada, inundada. Se cayó todo. Se cayó todo, se cayó todo. 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 Se cayó todo el tipo de daño que sufrieron. Todo el agua y todo llegó desde allá arriba. Vamos a pasar. La proteíntera. Con mucho cuidado, porque está todo cayéndose. Abajo se pueden ver todavía los rastros De lodo, madera Incluso de troncos de árboles Se puede ver hacia el fondo Se puede ver con cuidado Nada más Se puede ver parte del destrozo Y de las cosas que vinieron a dar Hasta acá entre piedras Gracias